El monarca fue recibido por Olga Sánchez Cordero Próxima secretaria de Gobernación El rey aterrizó a las 10 y 15 de la noche horas en un vuelo privado procedente de Madrid Le acompañan Giuseppe Borrell, Sontelles, ministro de Asuntos Exteriores y una comitiva de 35 personas, en representación del presidente electo Di la bienvenida a Felipe VI, rey de España quien asistirá a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre 30 de noviembre de 2018 Los invitados españoles salieron del hangar a las 10 y 52 de la noche horas escoltados por elementos de seguridad Un minuto después salió el contingente de Sánchez Cordero custodiado por varias camionetas Este jueves llegaron a la capital mexicana 50 invitados a la toma de López Obrador Programada para el 1 de diciembre a las 11 de la mañana horas Entre las figuras que ya arribaron se encuentra la Vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, y Chen Yueyue, vicepresidenta de la Asamblea Popular de China Quien fue recibida por Manuel Bartlett, próximo director de la Comisión Federal de Electricidad En esta nota